Yo al escuchar el grito de auxilio de mi hija, al enterarme de esta situación, fue que yo dije, basta. Carlos, pude hablar con él. Siempre apoyé a mis amigos porque conozco desde hace ocho años a la familia. Bueno, que bueno, está cegada y es que no sabe que a lo mejor ella puede ser cómplice de un criminal. La situación es el abuso que sufrió mi hija y eso es por eso yo estoy levantando la voz y la estoy defendiendo. Y como sé perfectamente que la ley hizo lo que tuvo que hacer, por eso él está afuera, Vámonos de aquí, ¿qué hago yo aquí? Estoy poniendo en riesgo ahora sí que la integridad emocional y física de mi hija. Estoy muy tranquila porque quiero que quede clara una cosa, aquí que se haga justicia. Mariana Ceoane le está restando importancia al caso y está perjudicando nuevamente a una menor. Es una situación muy seria y complicada lo que Mariana Ceoane está haciendo, o parece estar cegada y quizás no se da cuenta de que podría estar siendo cómplice de alguien con antecedentes penales. Ella ya respondió. ¿Y qué dijo te lo voy a contar todo aquí, qué sucedió? En días recientes, Mariana Ceoane ha estado en medio de una controversia luego de que Tere Delgado la señalara abiertamente, como la presunta amante de Rafael N., creador de Aarón y su grupo Ilusión, actualmente implicado por un supuesto caso de transgresión a una menor. ¿Qué opinas que la elección en cuanto a la protección de su presunta culpabilidad es la adecuada? Tere Delgado, la expareja de Rafael N., no ahorró en detalles al abordar las acusaciones, asegurando contar con pruebas que respaldan sus afirmaciones. En una entrevista en La Mesa Caliente, desveló que mientras estuvo casada, Mariana Ceoane y su exesposo sostenían una relación que, según dice, persistió incluso tras la separación. ¿Cómo responderá Ceoane a estas revelaciones? Dicen que no es peor a la cara que otra mujer, ¿no? No es peor enemigo que otra mujer. A pesar de ello, Mariana Ceoane se defiende ante los rumores que la señalan como la supuesta amante de un famoso músico. Ante las acusaciones de ser la presunta amante de Rafael N., fundador de Aarón y su grupo Ilusión, Ceoane tomó la iniciativa de abordar la situación y aclarar su posición. Amigos, este video que le estoy compartiendo ahora es para dar seguimiento a este caso, porque quiero expresar algo contundente. Quiero que ustedes opinen sobre este asunto, que a mi parecer no ha ganado suficiente atención y es muy fuerte. No entiendo por qué no se ha vuelto viral. No tengo nada que esconder, no tengo una relación sentimental con Rafael González. Hemos hablado de otras cuestiones importantes, pero este caso me parece relevante, ¿por qué nadie está comentando sobre las acciones de Mariana Ceoane? Se hace mucha injusticia en contra de los hombres cuando las mujeres a veces dicen mentiras. Yo soy una mujer que apoyo 100% a la mujer, pero no soy una feminista loca. Cabe recordar que Aarón y su grupo Ilusión es una banda de cumbia ampliamente reconocida que se vio envuelta en una controversia después de que Rafael N., uno de sus miembros fundadores, enfrentara acusaciones por transgresión hacia su hija. El músico ahora enfrenta el proceso en libertad después de abonar una fianza, un hecho que Mariana Ceoane celebró en una reciente aparición ante los medios de comunicación. Es decir, esta mujer como que no sabe que podría enfrentar fuertes consecuencias por sus declaraciones, lo cual no es positivo, ya que está haciendo afirmaciones muy impactantes. Creo que podría olvidar que es una figura pública y famosa, especialmente en este círculo amoroso. Lo que está diciendo ahora podría tener repercusiones para ella. ¿Creen que debería tener más precaución al expresarse públicamente? Entonces, Tere ya había señalado que ella y Rafael eran esposos, y dijo tener pruebas de que él hostigó a su hija cuando la niña tenía 9 años. Estuvieron juntos durante 8 años. Durante ese tiempo, Mariana Ceoane siempre estuvo presente, aunque no tan activamente, según Mariana, quien afirma que era muy amiga de Rafael, incluso mejores amigos. Sin embargo, la esposa Tere argumenta que si eran tan amigas, nunca la vio en la casa. Entonces, claramente, no eras tan amiga como dices. Según Tere, ¿qué opinas de esta situación? Resulta amigos que, Mariana Ceoane salió y expresó su apoyo público a las declaraciones de Rafael, N., asegurando que la verdad no era como se presentaba. En realidad, minimizó el caso de Rafael, N., lo que resultó en una revictimización de la hija de Tere Delgado, esto no fue adecuado, ya que, Tere Delgado respondió diciendo que Mariana estaba hablando tonterías y realmente no sabía lo que decía. Tere afirmó haber pasado muchos años con Rafael y nunca vio a Mariana como amiga, sugiriendo que quizás era su amante. Además, le recordó a Mariana que Rafael no está libre por ser bueno, sino porque pagó. ¿Qué opinas sobre esta acusación de Tere hacia Mariana y cómo crees que afectará a la situación? Entonces, Mariana Ceoane ya dio su respuesta amigos. Espero que este video se comparta ampliamente para que la gente esté al tanto de esto, porque realmente no es bueno. Verán que cuando esto se intensifique y se convierta en un gran escándalo público, es posible que Mariana termine tras las rejas o enfrente consecuencias graves. Porque Mariana Ceoane ya se pronunció y respondió a los medios de comunicación, afirmando que no tiene nada que ocultar. Dijo, no tengo una relación sentimental con Rafael González, más que de mucho cariño y una bella amistad desde hace ocho años. Ella no es importante para mí en lo absoluto, es decir, Tere, la mamá. Luego, le envió un mensaje a Tere, expresando que espera que encuentre la felicidad pronto y que pueda liberar todo el rencor de su corazón. ¿Cómo interpretas la respuesta de Mariana Ceoane a estas acusaciones? Hasta aquí, podrían decir, que Bonita contestó, muy seria, muy bien ella. No, señoras y señores, ahí viene el lío. Pongan atención, amigos y amigas. Se le olvida a Mariana Ceoane que ella está hablando, y ella opinó antes que esto no se trata de un tema de la esposa, la amante, me explico. O sea, aquí no están peleándose al marido, quizás Mariana sí lo está defendiendo, pero es su postura de que le dijeron amante. Pero se le olvida que ella dio declaraciones en donde lo que hizo fue decir, esta niña, o sea no la esposa, sino la hija, la víctima en este caso, está echando mentiras y yo le creo a este señor. Señoras y señores, este es un caso que ya está en manos de las autoridades y se trata de una agresión de índole lascivo contra una menor. Esta situación es muy grave y fuerte. Entonces, ella afirma que este señor es inocente, lo defiende solo porque lo conoce, y a mí me parece que no es suficiente. Yo creo que si realmente quisiera cuidar a su amigo, no debería opinar. O sea, tal vez pueda decir, no soy la amante, no me involucren, pero no salir a decir, yo lo defiendo, yo le creo a él, él es inocente, porque está haciendo una afirmación fuerte. Está asegurando algo muy grave amigos. Creo que es un error opinar, y afirmar que este señor es inocente en un caso tan delicado como el que está enfrentando contra una menor. Mariana Ceoane no sabe qué hay detrás, no sabe qué están investigando. Una cosa es conocerlo y otra cosa es que este señor sí sea culpable. ¿Cuántos casos se conocen de delincuentes seriales, de personas que están enfermas, donde los culpables tenían a las víctimas en casa, en el sótano, abusaban de ellas, les quitaban la vida, y los vecinos nunca se dieron cuenta, y los amigos iban a comer a la casa y las víctimas estaban abajo. Porque uno no sabe qué está haciendo la otra persona. Puedes tener un muy buen amigo, pero no sabes lo que esconde. Entonces, creo que lo que está haciendo Mariana es muy fuerte, de revictimizar, y sobre todo, de darle el voto a favor solo porque es amigo. ¿Por qué en el momento que ella tenga que declarar ante la corte, qué va a decir? Yo no sé ustedes, ¿qué opinan de todo esto amigos? Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.